Buenos días, mejor de mañanas. Es tan linda de verdad, tan bonita y natural, en sus ojos quiero perderme su carita angelical, pero de angelito no hay ni un poquito pa' conocerle. Vos también podés querer, no es tan mal, no es tan mal, vos también podés querer, no es tan mal, no es tan... Rosas y caramelos, no son, no son pa' regalarte, hoy yo quiero que flotes en mil poses diferentes. Rosas y caramelos, no son, no son pa' regalarte, hoy yo quiero que pienses en todo lo que quiero hacerte. Buenas, buenas, buenas. La botella que jugó de la noche pa'l hotel, pero mami, ¿qué pasó? Ahora aquí ya somos tres. Es tan linda de verdad, tan bonita que se ve, ahora mami, somos tres. Vos también podés querer, no es tan mal, no es tan mal. Vos también podés querer, no es tan mal, no es tan mal. Rosas y caramelos, no son, no son pa' regalarte, hoy yo quiero que pienses en todo lo que quiero hacerte. Esa, a bailar, con las palmas arriba, las palmas arriba. Muchísimas gracias. Esa. Fuerte los aplausos arriba para el mambo, che, gracias. Muy bueno, el aplauso para los chicos del mambo, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por venir. Jonathan y Luisario, que son, bueno, las voces de este grupo, pero lo cierto es que el mambo tiene una formación completa en el escenario como digna banda de cuarteto, ¿no? Así es, así es. Once músicos en total. Son muchos. ¿Cómo se para coordinar once? Es un laburazo, ¿no? Es difícil, pero bueno, con paciencia se logra. Qué lindo. Con pasión, sin duda. Con pasión, aparte. Por supuesto. Con bailar, la onda que le ponen. Y aparte está en auge el cuarteto, si bien es un género que ya, bueno, tiene sus años aquí en la Argentina y que ha tenido grandes figuras, ahora con el resurgimiento de grupos como la conga y demás, es algo que todo el mundo quiere escuchar cuarteto, ¿no? Y en una fiesta no puede faltar nunca. Claro, no puede faltar nunca. Exactamente. Y muchas reversiones de canciones que quizás no son del género, pero si las pasás al tiempo cuarteto, ¿viste cómo tienen esa onda y dan muchísimo para bailar? Sí, es verdad. Qué lindo. Bueno, este era un tema de ustedes. Este era un tema propio, de la banda. Bueno, le mandamos un saludo a Fede, que es el tecladista. Él fue el escritor. Ah, muy bien. Él escribió música y bueno, y todo de a poquito le fuimos poniendo algo, así que un tema propio. Me encanta. ¿Hace ya cuántos años tocando? Bueno, estamos hace 15 años. Eso, un montón. Un montón, eran unos pibes, o sea, esos jóvenes. Salidos de la secundaria. Claro, pero eran unos niños prácticamente. Exactamente. Así que hace 15 años, bueno, justamente esta noche festejamos los 15 años en el Teatro Selecto. Ah, muy bien. Así que están todos invitados a las 21 horas. Quinceañeros. Chicos, ¿cómo ha sido este camino recorrido estos 15 años desde Mendoza? ¿Cuesta hacer esta música? ¿Fue fácil ustedes defensarse? Y la verdad que cuesta. Siempre trabajar acá en Mendoza por ahí con la música propia es como más complicado, pero bueno. Siempre, apostar a la propia, viste que es un jugárselo a todos. Inicialmente, bueno, de hecho nosotros hacemos música cover, hacemos cover de la conga, de banda 21, pero bueno, siempre tratamos de meter temitas nuestros, temas propios, reversionados también, así que bueno, estamos un poquito por todos lados, pero bueno, siempre arrancando desde el cover. Claro, uno así arranca y después se va animando a presentar lo propio. Está buenísimo, pero me imagino que a lo largo de estos 15 años ya tienen como su público que lo sigue, cada fecha que comparten están ahí esas caritas conocidas acompañándolos, ¿o no? Sí, de verdad. Familia, amigos también. Seguro. Muchos amigos, familias, y bueno, y amigas que se han ido sumando a este fans club, le decimos nosotros. Ah, muy bien. Pero es una... Fanáticas. Sí, más que fans club, nosotros son amigas nuestras. Claro. Son amigas. Son amigas. Me encanta. Qué lindo. Sí, señor. Les vamos a pedir a los chicos del Mambo que nos regalen otra canción, la invitación está hecha esta noche, el cumpleaños de 15, me encanta porque... Con 15, claro. ¿Van a bailar en paz? Sí, tenemos con vestido. Con vestido. Claro, bueno, con vestido, todo el cumpleaños de 15 en el Teatro Selectro. ¿Alguna otra fecha para invitar a la gente? También, bueno, mañana, sí, mañana bien digo, estamos en Puente Bar, en San Martín. Ok, perfecto. Y después, sí, gracias a Dios, hasta enero tenemos todos los fines de semana ocupados. Qué lindo, a full. Bueno, en las redes sociales pueden buscar a los chicos del Mambo, van y los siguen para estar en contacto con su música y también para poder ir a verlos en vivo. Exactamente. Por supuesto. Qué lindo. Bueno, chicos, le vamos a pedir otra de sus canciones. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Se viene, Johnny? Un enganchadito, hemos sacado un enganchadito hace poco, vamos a presentar dos temitas. Vamos. Dale, música maestro. Besar esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer, las palmas arriba, che, dale, dale, dale. Besar esa boca no tiene clemencia, besar esa boca es jugar y perder, besar esa boca se ha vuelto locura, por eso, mi amor, no te quiero perder. Dice, vamos arriba. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo, maldito, maldito el tiempo que tú no estás, maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Y bendita que seas mi necesidad. Esa. Vamos, Llori. Guerra récord. Ahora su amigo. Dice. Vuelve, por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Y aunque te hayas manchado de todos, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si es cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si es pecado, vuélvetelo ruego porque estoy desesperado. Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado, ya no ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo carente a mi lado, para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. Gracias. Muy bueno. Qué lindo, qué lindo. Compartir el viernes con música piesteria. El aplauso para los chicos de El Mambo. No saben, la invitación a seguirlos en las redes sociales y a bancar la música mendocina, por supuesto, que es tan importante. Chicos, un placer. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias por la invitación.